Buenas tardes, hoy nos encontramos con el director de carrera de administración de empresas, el doctor Darío Robles, que nos va a hablar un poquito del avance de la carrera en lo que es la acreditación y algunos puntos de las fiestas, aprovechando que estamos en los 47 años de la creación de nuestra facultad. Muy buenas tardes, Janet. La verdad que me satisface poderte ayudar y indicarte, más que ayudarte, indicarte cuáles son los avances que tiene la carrera de administración de empresas. Bueno, primero decirte que la carrera de administración de empresas, el 3 de mayo del 2017, fue aprobada el rediseño de la carrera de administración. Hoy la facultad ya cuenta con las aprobaciones de todas las carreras, tanto de contabilidad como comercio exterior y administración, ha aprobado los rediseños de carrera. Te voy a hablar de la carrera de administración de empresas. Como te digo, el 3 de mayo se aprobó y este rediseño prácticamente ya es una realidad. ¿Cuál es el fin del rediseño? Mejorar la malla. O sea, actualizar mallas a nivel de universidades categoría A. Y es eso lo que las autoridades, desde el rectorado, el doctor Gerard Bernaza, la vicerectora Damari García, el coordinador general Félix Preciado, el decano Nelson Tantillo, los directores de carrera. Estamos procurando prácticamente en transparentar nuestros procesos, en poner en marcha este rediseño de carrera que va a coayuvar al estudiante, al desarrollo académico del estudiante. También mencionarte que no solamente yo te digo que este rediseño tiene que ir a la mano y a la par con nuestros catedráticos, los docentes que son muy importantes en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando hablamos nosotros de nuestro docente, actualmente la facultad cuenta con 40 docentes titulares y un total de 27 docentes contratados. Pero ¿qué es lo importante de 67 docentes que tiene la facultad? De que hay un porcentaje elevadísimo de un 98 por 97 a un 100 por ciento, los profesores, el nivel de los profesores cuentan con cuarto nivel. Es eso lo que nos piden las autoridades para el crecimiento, para llegar a mejorar la categoría que estamos. Entonces cuando hablamos de este crecimiento o mejorar nuestra universidad, nuestros profesores también en nuestra universidad tenemos ya varios doctores, THD y esto significa que son indicadores importantes que vamos a tener puntaje para acreditar la carrera y las diferentes carreras de la universidad. Entonces los estudiantes deben sentirse tranquilos. El estudiante hoy en día hay tanta confianza por parte del estudiantado que hay el aumento, el incremento de estudiantes para ingresar a primero. Vemos diferentes estudiantes de universidades privadas, la Católica, la Particular de Loja, la Escuela Politécnica de otras ciudades de Manaví. Entonces cuando hablamos de estos estudiantes, ¿a dónde vienen? A Esmeraldas. ¿Por qué? Por la confianza que hoy en día las autoridades están brindando con esta nueva universidad, empezando desde el rediseño de la carrera con una nueva malla, acorde a la universidad de categoría A. Hoy las autoridades, nuestras autoridades se han preocupado y ya han hecho una modificación al reglamento de titulación. ¿Esto qué significa? Esto es importante porque va a poder mejorar varios procesos de que los estudiantes puedan cumplir sus objetivos de sacar su título de ingeniero en diferentes carreras. Mencionarte que dentro de estos cambios tenemos, por ejemplo, el estudiante puede optar por una de las modalidades para graduarse una vez que haya terminado los nueve niveles, las prácticas preprofesionales y sus pasantías. Este estudiante puede seleccionar una modalidad de titulación. Entre ellas, no solamente puede ser el examen complexivo, o sea, tenemos un alto porcentaje. Por ejemplo, hoy estamos en el periodo 2S de 2017 y notamos que de 60 estudiantes, 61 estudiantes, uno está en otras modalidades y 60 en el examen complexivo. O sea, esto es bueno por un lado, pero por otro lado, nosotros los docentes y las autoridades estamos encaminando a que los estudiantes hagan proyectos de investigación. Y cuando hablamos nosotros de diferentes proyectos, modalidades, tienen ahí lo que es emprendimiento, lo que son modelos de negocio, la sistematización, es donde prácticamente estamos todas las autoridades comprometidas para que los estudiantes desde el séptimo ciclo ya puedan ir desarrollando, avanzando proyectos de investigación con la finalidad de que cuando ya terminen los nueve ciclos, luego su práctica y su vinculación pueda acceder a otras modalidades para poder obtener su título de ingeniero comercial o de diferentes tipos. De la parte de sistematización de prácticas, sería bueno, pues nos aclarar a los estudiantes que después de haber hecho las prácticas correspondientes o las pasantías en la empresa o donde nos toque realizar, de allí podemos sacar el problema para hacer la sistematización y poder plantear una solución. Correcto. O sea, una modalidad de la sistematización, la sistematización nace donde usted realizó sus prácticas preprofesionales. Todos sabemos que es un requisito indispensable realizar las prácticas para poder graduarse. Es como ver una asignatura más. Entonces, si usted hace las prácticas preprofesionales en una empresa, en las diferentes empresas que tenemos convenios, porque aquí la universidad se ha procurado en actualizar convenios, en realizar convenios con nuevas instituciones. Por ejemplo, todos los GAP tienen convenios con nosotros, los municipios. Entonces, esto significa que las autoridades están pensando en darle facilidades al estudiantado. Y cuando hablamos de estas facilidades, por ejemplo, una modalidad de la sistematización. Donde yo hago mis prácticas preprofesionales, donde se hacen sus prácticas, el estudiante en el área que trabaja, ustedes saben que en toda empresa hay los diferentes problemas que se presentan. Y de ahí pueden hacer la situación de un trabajo de investigación para sistematización. Lógicamente, la universidad tiene su protocolo, le vamos a designar un tutor. Pero eso es lo importante. O sea, la importancia de las diferentes modalidades y de las actuales autoridades es que estamos empeñados en avanzar, en trabajar con estudiantes desde séptimo, octavo, porque todos sabemos que los estudiantes pueden hacer sus prácticas preprofesionales a partir del séptimo ciclo en adelante. Entonces, eso de informarte, me quería añadir, referente a la parte académica, creo yo que en poco tiempo nos van a venir a evaluar las carreras. Estamos en diferentes, nos están dando capacitaciones constantes, las autoridades preocupadas en que también el docente eleve su nivel. Y también decirle, referente a la fiesta, a las festividades, invitarlos a todos a la fiesta, a los 47 años de creación que tiene la facultad, porque esto significa que todos hacemos la Universidad Luis Vergas Torres. Y desde ya quedan invitados todos, cordialmente invitados todos, y que participemos en esta fiesta.